Pero ahora vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas, ¿no? Algunos peruanos hablaron, algunos no. Colombianos sí atendieron a la prensa. Aquí las declaraciones. ¿Qué determinó el resultado? Probablemente que no convertimos en las oportunidades que tuvimos y que el rival en el primer tiro al arco convirtió. Creo que es lo único que marca la diferencia. El Perú hizo un desgaste importante, buscó siempre el resultado y hubo muchos jugadores que ayudaron a que el equipo tuviera ese rendimiento. Sí, lo merecimos, pero tú sabes que merecimiento no vivimos, así que nos metieron el gol, no ganaron, no tuvieron muchas, pero bueno, esto sí, esto es fútbol y seguir luchando nada más. ¿Quién al sabor de bronca y revancha? Sí, sí, como siempre y de todos. Creo que la gente, nosotros mismos estamos muy apenados por esto, pero bueno, ya está. ¿Crees que hoy día era uno de esos partidos que el que mete el primer gol gana? Tal vez, yo creo que sí, por el trámite y el desarrollo que tuvo el partido durante todo el momento, tanto Colombia como Perú, estaban bien posicionados, nos daban muchas ventajas. Hay que felicitar la labor que realizó Perú porque es un gran equipo, un gran jugador y seguramente se va a levantar y va a ganar partidos afuera. Lo que resta es felicitar a los jugadores por el esfuerzo, creo que dejaron todo adentro de la cancha, y lamentar, una derrota que sin duda nos duele muchísimo, pero que nos alienta en cuanto al rendimiento de los jugadores, porque con 7, 8 ausencias tan importantes como las que tuvimos, hicieron un partido muy digno los chicos. Creo que después del primer gol se abrió un poco más Perú, tuvimos más espacio y por ahí pudimos haber cerrado el partido en dos ocasiones, pero bueno, importante haber sumado, haber sumado de tres y como lo dije anteriormente, un partido muy difícil, entonces creo que Perú le va a complicar la vida a todo el mundo acá. Ni justicia ni justicia, es un resultado malo para nosotros, bueno para ellos, pero que nos deja la tranquilidad de que nuestros jugadores dejaron lo que tenían que dejar, entendieron cuál era el mensaje, entendieron cómo era el partido, lo jugaron como había que jugarlo. A veces el desmerecimiento no es el fútbol, pero hicimos el gol que es lo que más cuenta en este deporte y eso nos permite llevarnos este importante triunfo. Sí, resta mucho, resta mucho, que el pueblo peruano no se disolucione. Ahora pensar en Uruguay, en Mateledo. Sí, a pensar y masticar la bronca, ¿no? Ya puede ser que en algún momento nuestro portero salvó la valla y tuvimos algunas situaciones complicadísimas, pero el equipo siempre tuvo el arco rival en mente, los jugadores nunca dejaron de pensar que las oportunidades se podían presentar. Parfán está sentido, yo no quería ponerlo de verdad, lo tuve en el banco un poco con la idea de que transmitiera eso que transmite él, de que su eventualidad, el eventual ingreso generara en el rival cosas, pero bueno, las cosas estaban para jugarse, no queríamos perder el partido, él quiso entrar, me pidió entrar, no estaba para jugar muchos más minutos. No, nosotros no nos enfrentábamos a nombres o a individualidades, nos enfrentábamos a la selección peruana, que aún con las ausencias ha demostrado a uno ser una selección muy fuerte, que jugó bien, que hizo un gran esfuerzo y realmente felicitarlos por todo el trabajo que hicieron y nosotros nos vamos con tres puntos que nos da mucha alegría. Así que, ¿qué más? Fui muy tranquilo de que yo hice lo que tenía que hacer, de que mis jugadores hicieron el esfuerzo que se les pidió, y después esto hay que levantarse, hay que poner la cara, como la estoy poniendo.